¡Deja de lanzar piedras! ¡Te dije que ya no estés lanzando piedras! Mira, quebraste un vidrio. Ya, discúlpame, discúlpame. Lo que pasa es que quiero pedirte si puedes salir conmigo. Sal conmigo, escápate conmigo, por favor. ¿Qué eres loco? Aparte, después que me pegaste, no, yo no voy a estar saliendo contigo nada. Aparte, mi mamá me tiene muy prohibido salir contigo. Discúlpame, por favor, discúlpame. ¿Quieres salir conmigo? Decídete, di que sí. ¿Sí? No. A ver, cuéntame, Agapito, eso de los terrenos. Mire, mi amor, en el suburbio hay pocos terrenos vírgenes, pero este es un terreno que está abandonado y nadie lo ha reclamado. Suena tentador, Agapito. ¿Pero y si aparece el dueño? Sí, hay que correr riesgos. Y una vez instalado, es difícil que nos saquen. Uy, no sé. Tú ya has ido para allá, cuéntame cómo es. Sí, es bonito. Está todo relleno, está relleno todo. Es bonito. Oye, Agapito, ¿y no habrá por ahí cerca el mar? No sé, un río. No. Ah, pero hay un estero. Bueno, como sea, Agapito. Yo quiero mi palacio rodeado de agua. Ay, qué bien que le ha gustado la idea. Sí, Agapito. Ya, entonces, si no quieres, hagamos algo. ¿Qué te parece si me aceptas un palito? ¿Qué? Un palito de helado. Con helado, sí. Y mira, lo traigo para acá y nos lo comemos aquí. Ya, y no salimos a ningún lado, pero acéptame, por favor. Bueno, eso sería como no salir contigo. Claro. Ya, eso sí acepto. ¿En serio? Sí. Espérate. Toma. Oye, tú ya tenías listos los helados, o sea que eso lo tenías planeado. Lo que pasa es que hombre precavido vale por dos y ya está. ¿No es que después se me hacen agua los helados? Que te burlas, ¿verdad? ¿Qué tú piensas, que de verdad se me hacen agua los helados? No sé, tú lo dijiste, aparte yo no entiendo esas cosas. Si quieres te explico. No. Chócalo ahí. ¿Tan rico? ¿Tan rico? A ver, chupa, chupa. Chupa. Mastica. Ya estoy lista. ¿Qué haces, Yuconda? Vamos a ver los terrenos, Gapito. Nos dijiste que hay que invadir. Yo quiero conocer mis hectáreas y ser Carlos. No, ya es muy tarde. Mejor vamos mañana, ¿ya? Usted eres loco, Gapito. Y si se adelanta la gente no lo invada y nos quedamos sin terreno, que eres loco. No, no creo que suceda eso. No, dije que nos vamos y punto. Nos vamos a conocer el terreno. ¡Génesis! ¿Dónde se habrá metido esta muchacha? ¡Génesis! ¡Ay, no! Mi mamá. Mi suegra, mi suegra, mi suegra, mi suegra. ¡Escóndeme en algún lado, escóndeme en algún lado, escóndeme en algún lado. ¿Dónde te voy a esconder? Bueno, aunque por el porte, te puedes meter en cualquier lado. Mira, 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 se va porque estoy asustado, por favor. ¡Ay, dónde me... ¡Génesis! Oye, Génesis. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero ver con ese vago? ¿Yo? ¿Yo? Sí, a ti te digo. Ay, ¿cómo me vio? ¿Cómo me vio? ¿Qué crees que soy ciega? Señora... Ya te he dicho que no te quiero ver cerca de mi hija. Ella es una niña linda, inteligente, bella, además está en la academia de inglés. Mamita, por Dios, no estábamos haciendo nada malo, solamente estábamos chupando helado. Sí, es nada malo. Sí, pero yo quiero algo mejor para ti, un chico lindo, alto, rubio, bonito. Si te veo cerca de mi, ya te voy a meter preso, ¿oíste? ¿Qué? No, ¿por qué me va a meter preso, señora? No me haga esto, por favor. Ay, con la cara que tienes te van a dar el segurito cadena perpetua. ¿Qué? Señora, por favor. No, mamá, ya, ya, si quieres yo no lo vuelvo a ver nunca más, pero no lo metas preso. Por favor, señora, está bien. Ay, tú, tú, en vez de estar echando la brinquilla, los alegres, busca oficio, mijita. Anda, raspa la olla, no sé, sácale bien el sol negro que tiene ahí en la olla. Ya, mamá. Sácale el tisne de la cocina. Está bien, mamá. ¡Agapito! Génesis, espérate ahí un ratito, ven acá. Me voy a una diligencia con Agapito, ¿oíste? ¡Agapito! Ya voy, ya voy. ¡Apura! Ya, mamá. Enciérrate, mijita, cuidadito. Mira que los ladrones ahorita están así. Ya, nos vemos. Cuidadito, enciérrate. Cuidadito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sálgate, seguí. No, solamente le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar algo. Ajá, ajá. ¿Qué es eso? Le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar algo. No, no, con vista al mar. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo. Aquí ya llegamos, mire. Ahí está, mi amor. ¡Tarán! Mire. Estás en los terrenos invadidos. Este terreno y ese es el plazo de mar, mi amor. Tú sigues bien loco, Agapito. ¿Tú crees que yo voy a venir a vivir a este muladar? Eso no es mar. Ese es el canal de la muerte. No, mi amor. Este terreno está bonito. Mire, además es gratis y no hay que pagar. Lo tomamos y ya. Ni loca, ni loca. Agapito, me metiste, me engañaste. Génesis, Génesis. Por favor, déjame entrar. No seas malita, por favor. No, Genaro, mi mamá no quiere que hablemos. Y peor que estés aquí, solito conmigo en la casa, no. Pero te lo juro que yo me voy a portar bien, negrita. Por favor, por favor. No me digas así. Ya, mira, no voy a hacer nada. Me voy a portar bien. Es más, solo entro y te contemplo. Así como cuando los perritos contemplan a la luna. Sí, di que sí. Bueno, ya, pero solo un ratito. ¿En serio? Sí, sí, ya. Vamos, vamos. Ya, ven, ven. ¡Lápido! Ya, aquí estoy, aquí estoy. Qué lindo. Cierra, cierra, cierra. Ay, no, de verdad eres el colmo. A mí me da miedo esto. Yo no tengo miedo. No tengo miedo a nada porque yo estoy muy seguro de lo que siento por ti, negrita linda. ¿En serio? ¿A ti no te da miedo que mi mamá venga y te meta preso por estar aquí conmigo? ¿Qué me importa si ya vivo preso de ti? No importa que venga lo que venga, no le tengo miedo a nada. ¡Enecí! Ay, mi mamá. Escóndeme, por favor, escóndeme, escóndeme, escóndeme. Escóndeme. Ay, mira, se me falta la voz. Escóndeme, por favor, escóndeme, escóndeme. Ya, y no que tú no tenías miedo. Pero es que con ese grito así me dio miedo, por favor. Ay, ay, Dios mío. Yo creo que lo nuestro nunca va a poder ser. Ya, ahoritita no hablemos de eso. Después resolvemos ese asunto. ¡Escóndeme, mamá, Dios mío! Ajá, sí, mami. ¿Eso es todo? Ajá. Pero, hija, cuéntanos algo más. Pues algo nuevo tiene que haber, un noviecito, algo. Ajá. Ay, eres insoportable. A ver, ¿qué quieres? Primero te vas de viaje y me dejas sola. Después se van los dos y me dejan más sola. Te paso a tu papá. Mi amorcito. Ajá. Bueno, tienes que comprender que estamos tratando de salvar nuestro matrimonio. Ajá. Estás prestando atención, Lulu. Ajá. Cuando ya nos comprendamos y estemos mejor con tu mamá, pues te vienes con nosotros a vivir acá para que aprendas otra cultura, otro idioma. Y estés con nosotros. Ajá. Do you understand me? ¿Qué? ¿Que no entendiste? Nadation. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Lulu? Te voy a poner a estudiar. Yo te pago el curso para que te pongas a estudiar inglés urgente. ¿Me escuchaste? Te pones a estudiar. Ajá. Ahora, cuando vengas a vivir acá, puedas hablar y defenderte tranquilamente. Y nadie te moleste cuando empieces a trabajar. ¿Perdón? Al fin me escuchas, hija. No sé qué voy a decir. ¡Génesis, niña, abrame la puerta! Estoy asustada, estoy asustada. Ay, Dios mío. Ya, qué va. ¿Qué necesitas? ¿Ah, qué? ¿Por qué no? Usted, vecina. ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasa? No, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué deseaba? ¿Qué deseaba? Sí. Quiero un bolo, obviamente. Un bolo. Sí. Claro, yo... No, dos no quiero, quiero uno. Quiero... Ya, ya. Uno de leche. Perfecto, en este momento le traigo. ¡Gamba! ¡Está muchachita! Ya, está bien. Sí, sí, sí. Venga, vecina. Gracias. De nada. Ay, pero tengo un billete de 5,000 sucres. Ah, ¿de verdad? Ajá. Que no se preocupe. Es que no tengo suelto. Mejor vengo otro día y ahí yo le cobro. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Hasta luego, ya. ¡Génesis! ¡Génesis! Sí. Oye, muchachita, ¿tú qué piensas? Que porque tengo lentes, porque ya soy vieja, no me doy cuenta de las cosas, ¿ah? De todo me doy cuenta, ¿ah? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no qué? No, por favor, no le diga a mi mamá. Si mi mamá se entera, me mata. Por favor, no le diga, no le diga, no le diga, no le diga. Ay, tanto miedo le tienes a tu madre. Sí, por favor. Pues, está bien. Entonces, cámbiame este bolo de chocolate. Yo soy alérgica. Te pedí de leche. Ah, eso es lo que yo le cambio. No se preocupe. Ajá. Génesis. Sí, no está bien. Es que no lo he encontrado, pero ya lo encontré. Ahí está. Ajá, cuidadito, niña. Sí. Pon más atención. Sí. Ay, gracias. Sí, eso fue un recuerdo también. Vaya con bien. Gracias. Espera que Diosito me la cuide siempre. ¡Gernado! Si esa mujer se da cuenta, es sapísima. Le va a decir todo a mi mamá y ahí sí que te mata. Pero es que yo también estoy asustado. Pero ya, por favor, déjame quedar aquí un ratito más, por favor. Mira, me voy a portar bien. Ya, lo que quieras, pero si me das un besito. ¿Qué? Por favor. No, no, yo no te voy a dar ningún besito porque yo soy una niña de casa y aparte yo tengo que estudiar. Por favor. Esto es horrible. ¿Y tú así piensas que yo quiera vivir aquí? No, mi amor. Ya va a ver qué bonito. Estos teléfonos se van para arriba. Sí, se van, se van, pero se pueden estar yendo al entero en un deslave, bodo. No, mi amor. Me dijeron que en el 2000 se va a poner eso todo bonito. ¿Cuándo? En el 2000. En el 2000. Se acaba el mundo, sonso. Falta cuatro años nomás. Pero que no has escuchado. Todo el mundo lo dice y entonces ya para qué quiero esto. ¿Y qué dicen? Uy, Capito, tú si eres bien, cárgame las puertas, ¿no? No, Dostradamus lo dijo clarito. No, en el 2000 se acaba el mundo. Ya no vamos a existir. Mi amor, no estés escuchando tonterías. No, mire, esto se va a ver bonito, mi amor. Sí. ¿Y tú cómo sabes? A ver, dime qué eres adivino. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Nos cagamos? Yo no voy a venir a vivir aquí, ya te dije. Por favor, negrita, por favor. No, tengo que estudiar al algebra. Negrita, linda, por favor. Que no me digas así, por ningún modo. Negrita mía, entonces, ¿qué te digo, por favor? Ni tuya, ni nada, ni nada tuyo soy. Por favor, no seas mala, dime que sí. No, no te voy a decir nada. Por favor, escúchame dos palabras, te lo suplico. Escúchame dos palabras, por lo menos ya. Solamente si esas dos palabras son en inglés. ¿Son qué? En inglés. ¿Inglés? A ver, ¿ahora te me vas a poner hecha la gringa? Ahorita te vas a poner con estas cosas, negrita, por favor. Es que después de álgebra tengo que estudiar inglés. Oye, es que ese idioma no me entra en la cabeza. Por eso tengo que ir a la academia a estudiar. Ah, eso es. Tú tienes que estudiar inglés. Pero, ¿para qué tienes que ir a una academia si para eso me tienes a mí? ¿Tú sabes inglés? Por favor, yo sé inglés, yo te puedo enseñar y no gastas plata en ningún lado. Ah, ¿en serio? Sí, es que el inglés es fácil. Para mí es un idioma que es fácil porque es facilito. Por ejemplo, los números, los números solamente le cambias el nombre así a ciertas cosas y ya. Por ejemplo, el número uno, ¿verdad? Es que tiene un nombre como de hombre. Así, el número uno es Juan. Juan. El dos sería como tú. Justamente así. Dos, tú. Dos, tú. Juan, tú. Ahí está. Tres sería tri. Juan, tú, tri, bilín. ¿Qué hablas, Genaro? Eso no es inglés. Ay, no, en serio, me estás diciendo en serio que sí. Yo sí sé. No, no, tú no sabes. Ya, por favor. Así no se pronuncia. No se pronuncia. Entonces, ¿qué hago? Por favor. La verdad es que, mira, yo de verdad tengo que seguir estudiando inglés, así que si tú quieres aprender, no sé, tendrías que hablarlo mejor. Tienes que aprender en una academia como yo lo hago. ¿En una academia? Así es. ¿Dónde tú estudias? Sí. No hay ningún problema. Yo sí quiero. Oye, si te tengo más cerquita de mí, por favor. Oye, pero dime una cosa. ¿No podría ser en la escuela mejor? Es que la escuela es gratis. Y yo ya no tengo plata, no tengo. Mejor dicho, para irme a una academia, por favor. Pero si en la escuela aprendiste a hablar así de feo. Bueno, lo que tú tienes que entender es que si quieres estar conmigo, tú tienes que educarte. Pero eso sí, tienes que irte de aquí. No me puedo ir, por favor. Mira, es que no me deja así. Mira, es que estoy... Por favor, ¿me puedes regalar un besito? Mira, es que estoy asustado. Y a mí se me pasa el susto con un beso. Sí. Yo ahorita estoy asustado. Dame un beso para que no me asuste, porque me puede dar algo aquí. Por favor. Un besito. No. Un besito para... Me asusto. Por favor. No va a llegar. No importa, pero por eso hasta mientras. Ponte que llegue. Y corta la... Ay, por favor. No. Miren, estos teleno son bonitos. Son invadidos. No tomen ya. Agapito, peor invadido. Después viene ese carro, el trucutú y nos desaloja. No, 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 amiguito. Yo no quiero. No, no va a pasar nada. Confíe. No va a pasar nada. Está bien, Agapito. Está bien. Pero yo quiero mi casa de cemento. Yo no quiero ni de madera ni de caña. Después se quema todito como en el conventillo. Ay, no, amiguito. Así que de cemento. Sí, sí. Usted tiene que construir la de cemento. ¿Quién dijiste? Usted, pues. ¿Yo? Tú, tú. Tú sí que eres loco. No ha atrevido. Yo no voy a poner ni un dedo. Tú vas a hacer todito, amiguito. Tú vas a hacer la mezcla, vas a comprar todo. Y hasta los saquielos. Te voy advirtiendo. Bueno, ya, ya está viendo aquí. ¡Sálga, salga, salga, que me tienes con coraje! Está bonito, mi amor. Ay, ña, ña, mi amor. Cállamela. Yo soy Agapito regalado contento. Mira el mar. Cállamela, Agapito, porque dejo por ahí. De las mujeres es un erudito. Este abogado tiene un secretito. Que no ha querido. Escuche bien. Dijeron trabajar. Así es, Lulu. Acá todo el mundo trabaja. Hasta nosotros. Así es. Todas las clases sociales. Pero, pero si yo soy una niña. No, Lulu. Ya tienes 18 años y la gente de tu edad acá ya tiene summer jobs. Summer, what? ¿Ves? A eso es a lo que me refiero. No hablan inglés, Lulu. My God. Damn it. Pero yo ya sé inglés. Lo siento, hija. Pero cantar New Kids on the Block no es saber inglés. Exacto. Negrita, ¿y qué te parece si te doy unas clasecitas de inglés para que sepas que sí sé yo? A ver, ya, solo para que no te sientas mal, a ver. Ya, a ver, vamos a hacer todo. Voy a poner algo fácil. A ver, ¿cómo se dice nariz en inglés? Ah, eso es verdad, eso es fácil. Ah, ya fácil dice que es fácil, fácil. Ya. No sé. No sé. ¿Viste? No sé. No sé. No sabes. No sabes. No. No, sí es que dice no sé porque no sabes, ¿viste? Porque así se dice. Se escribe no sé, pero se pronuncia nose. ¿Verdad? Sí. Sí, yo también sé de estas cosas, para que veas que sí sé, yo sabía que tú no sabías. A ver, ¿y cómo se dice boca? Tampoco sé. ¿Sí ves? No sabes, no sabes, no sabes, no sabes. No sabes, no sabes. ¿Sí ves? A ver, ¿qué más te puedo preguntar? No sé, pregúntame. Ah, sí ves, no sé, pero se dice nose. No. ¿Cuántos sacos de cemento se necesitan? No. Ay, ahora sí es mi mamá. Ahora sí es mi mamá, te lo juro. Y también me pueden partir la no sé, la no sé. No se sabe, no sé. No sé, estoy asustada. Ay, ya, 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 escúchame ahora. No, 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 no te pongas. Es que sí. Acá, aquí, aquí. Ayúdame, 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 ayúdame. Ya va, ya va. Dale la puerta, niña. Ya voy, mamita. Uy, ¿tú por qué todavía estás con el uniforme? Ah, con el uniforme, porque así estoy cómoda. Ajá. Bueno, anda, cámbiate que te voy a llevar a la academia. ¿A la academia? Claro, a la academia, pero, pero, mamita, no me puedo ir así. Por eso, pues, mi hijita, anda, cámbiate. Ah, ya, entonces ya me voy. Ay, 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 es que tengo un calambre horrible en la pierna, pero verás que me voy. Me voy ahorita. Me voy. Me voy a cambiar, ¿verdad? ¿Y a dónde te vas a cambiar? ¿Al baño? Ah, al baño no, ¿verdad? Porque creía que iba a ir al baño, pero no. Ya me acordé que mejor me voy a cambiar. Ya vengo. Ay, agapito, esta chica es como bella loca. ¿Algo le pasa? Mi amor, mientras Génesis se cambia, ¿por qué nos conversamos un poquito? ¿Cómo nos veríamos adentro de la casa quién quiere hacer, mi amor? Ay, está bien, conversamos, agapito, pero no te pongas pegajoso, porque yo te doy lo tuyo. Por lo menos un besito para coger a... Uy, agapito, pero está bien, un piquito nomás, unos chiquititos nomás. Oye, agapito, no te pongas calenturiendo, porque por allá andan las niñas. Ay, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. O. M. G. O. M. G. Un, dos, tres, familias. Yasmín, yo, yo lo único que quiero es demostrarte, mi amor, nada más. Quiero que tú sepas cómo soy yo, con cuánto te quiero. Solo eso... Toma, mi niña. Yo solo quiero... Ay, no, María, no quiero, gracias. ¿Segura, mi niña? No, María, pero no quiere ir a la Academia de Inglés. ¿Segura que no quiere nada? ¿Pero por qué? Yo te quiero, Yasmín. Milton. Dígame, señorita Lulú. Ay, Milton. Es normal así que yo me sienta tan sola, teniendo 15 personas que trabajan aquí en mi casa. Pero, ya mismo vamos a la Academia. Ahí puedes hacer amigos. ¿Y qué te parece si nos desviamos un poquito, a Bordeza, a la casa de la Chechi? De su amiga. No se va a poder. ¿Por qué? Imagínese que su papá me dio órdenes específicas, que la lleve directito a la Academia de Inglés. Y si yo me desvío un solo metro, ¿ves? Milton. Me despide y tengo cuatro hijos y dos entrenados que mantener. Milton, mi papá no se va a dar cuenta que nos desviamos. Que me tiene vigilado con aviones de la CIA. Los niños que le dieron la casa a Pablo Escobar. Así que mejor, cut with me. ¿Qué cosa? Que se venga conmigo a la clase de inglés. Ay, no. Tú también me estás bromeando, ¿verdad? No, señorita. Soy serio. Ay, Milton. Vamos, vamos. Venga, señorita. Yo le ayudo. ¿Cuál es la música que me gusta? Yo he dicho. Ok. Yoconda. ¿Qué pasa, Gapito? No te he dicho que estás muy hermosa. A ver, Gapito, ya te di un piquito. No te devuelvas a la meroso. Mira que la niña está ahí adentro. No importa, mi amor. ¿Sabes qué? Póngase usted como estaría en Mariela del Barrio. Y yo seré su Fernando Colunga. ¡Órale, güey! ¿Qué tú dijiste? Ya la convencí esta mensa. Ah, está pobretona. Naranja dulce contigo. ¡Órale! A mí no me importa que sea pobretona. Yo soy un rico empresario y quiero que te vengas a vivir conmigo. Uy, qué mano tan suavecita que tienes. Uy, híjole mano. Esa manita está suavecita. A ver, Gapito, con ese cuerpo arrugado tú tienes unas manos tan suavecitas. Es que me hago la manicure con una de las vecinas. Ah, sí. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con una de las vecinas, la del conventillo. Ay, Gapito, regalado contento. ¿Cuál es tu última petición? Porque ahorita mismo te mato. Así que haciéndote ver las manos con el sabuele de la sonrisa fácil, ¿no? Pues desgraciado, tú eres como todos los hombres. ¿Qué? Un momentito, un momentito. Un momentito. ¿Qué? Que no me digas a mí nada. Usted tiene sus manos acá. Aquí está. Y yo estoy agarrando una caquilleta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tú, tú. Bueno, te digo, tú no eres tifiel, 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 más guapo que tú. Qué muchacho del demonio. Dime, ¿qué haces ahí debajo? Escuchando la conversación de los mayores. No, no, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. ¿Qué te va? ¿Qué te va? Abárralo, manito, pésame la escoba. ¿Qué escoba? Yo tomo permiso. Permiso, permiso. Suélteme, suélteme. Qué escoba, no le dé nada. No le dé nada. No vuelvas, no vuelvas. Porque yo me voy a comprar un escopeto, ¿oíste? Y te voy a tirar el escopetazo. Qué cálmese, qué cálmese, mi amor. Acepte ese terreno, esa invasión. Mira, hacemos la casa, nos vamos lejos de aquí. Porque yo la quiero separar. Mi hija dice, si no está desgraciado, ¿cómo está me la lleva? Y si no está ese terreno, me la llevo a un pueblo. Pero la desaparezco de ese feísimo. Sí, 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 está bien. Espera un momentito, mi amor. ¿Qué? Mire, si Genaro estuvo aquí con Génesis en la casa, entonces... ¿Qué? ¿Quiere decir que ella estuvo con ella? ¡Ay, pero desgraciado! ¡Esto es medísimo! ¡No, yo lo mato! ¡No, no, mi amor! ¡No, no, no! ¡Espere, espere, mi amor! ¡Ay, ay, ay, señora! ¡Córele, corre, corre, por favor! ¡Córele, corre, corre! ¡Corre, por favor, ya! ¡Me va a matar! ¡Claro que te voy a matar si desgraciaste a mi hija! No, señora, se lo juro. Yo no le he tocado a Génesis. No le he tocado. Mira, corre, corre, porque yo te voy a matar. ¡Ay, señora, por favor, ya, ya! ¡Cálmese, tranquilínsese! ¡Cállese, tranquilínsese! ¡No, no, no, no! ¡Huye, huye, bandido! Yo tengo que largarme de este barrio. Tengo que alejar a mi hija de ese. Me voy a largar de este conventillo inmundo. Definitivamente, qué chiquito que es este mundo. Volverse a encontrar después de tantos años. Sí. Yo me acuerdo, pues, que la señora Suivita me lo cuidaba a mi genarito y después me lo quitaste tuyo, Conta. ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto, mi suegra, que me quería tanto, tanto, ¿verdad? A ver, ya, ya, no te hagas bien que te cuidé y te apoyé feísimo. Claro, y sobre todo cuando usted se entera que yo llamaba a mi negrita linda. ¿Usted se puso pelisotota o no, verdad? Bueno, al principio no te quería, es verdad, pero porque tú eras muy grande para llegar a chiquita. Es verdad, negrito, después bien que te aceptó. Sí, después, después, pero muy después, muy después. A ver, a ver, a ver, yo conté que tú no querías a mi hijo. Sí, lo que pasa es, ay, no le hagas caso, que esto es payaso igual al tío, al tío generoso. Genero, generoso. Ay, mira, generoso. Quisiera conversar con él, hablar, verlo. Me encantaría hablar con él. ¿Usted quiere hablar con generoso? Que sí, claro que sí. Qué pena, no se va a poder, porque generoso murió. ¿Qué? Sí, murió. My Tigers y Princesa. La vamos a romper, dame un segundo, vamos a romperla con este videoclip, la vamos a romper, yo lo sé. Sí, bueno, y también podemos ganar un premio Grammy. Sí, sí, es muchacho. Es que no sabe. Premio Mami. Tú, dame un segundo, yo lo explico. Esto es un chiste, no entienden, están perdidos. Premio Mami para ti, Princesa de Algodón, porque tú eres la mami de las mamis. ¿Qué te parece con mis mujeres? Mira, Kevin, yo me puedo defender sola, sí, no necesito que me estés defendiendo. Ah, Rocu y tú, eso me pasa a mí por metido, ¿sí sabes? No lo habéis dejado ahí nomás, pero no se preocupe que cuando yo me gane el premio El Papi, vas a tener toditas las guerras ahí atrás mío, toditas así ovacionándome, haciendo carteles, todo yo firmando un trozo, porque yo voy a meter mi propio premio, El Papi, el premio El Papi, El Papi de las Nenas, punto com. Es el premio Grammy, insolente, es el premio Grammy, ¿sí? Yo sé que tú lo entendiste ya, pero se lo tengo que explicar a él, por Dios. El premio Grammy es el mejor videoclip del año, es el que se lo gana, o sea, nosotros lo vamos a ganar. Bueno, en verdad, yo, y me voy a asegurar si quieren ya, tirarle un par de créditos al final. Bueno, también, Justin, tú también, obviamente, mejores amigos, sí, somos panas, somos panas, sí. Habla bien, no montes ese color, ¿eh? ¿Cómo que tú te vas a ir? ¿Qué, qué, qué? Sí, yo fui quien canteo. Yo canté, yo canté, yo canté, yo canté luego, tú tienes vibrato, tú tienes vibrato. De verdad, yo no tengo tiempo para estarlos escuchando discutir, panas, porque son tan inmaduros, ¿eh? Es que, es que, voy a ir a ver a mi bebé, es lo que es, Dios. Es nuestro bebé. Arrucuchu, arrrucuchu, tú ni de broma eres hijo del Kevin, te lo juro, tú eres demasiado bonito, niño, mírate. Esa coja, esa colorada. ¡Quinta las garras de mi hijo, chica, estás loca! Oye, dale suave, colorada, que no le voy a hacer nada al baby hoy. Ah, no, y no se te olvidó ya cuando lo secuestraste, loca. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya se te olvidó, me vas a decir que ya se te olvidó. Cúnchale, ole, ¿de qué estás hablando? Ay, ahora me vas a decir que tú no le querías hacer daño, ¿ah? Eres una loca secuestradora, chica. ¡Loca secuestradora! Ya, bájale el tonito que me puede decir secuestradora y lo que sea, pero loca no soy. Ya. No, 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 no. ¡Párale! ¿Que no te das cuenta que quieres tú un bebé en medio? Sí, así es ella. Ella no mide que hay un bebé en el medio, chica. Ay, ¿y tú qué haces toriándola que no mide la otra? Bájale tú también el tono, pues. ¡Préstame al niño! Ajá, no vengas tú. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No vengas tú! ¡Silencio! ¿Que no se dan cuenta? ¿Hasta cuándo se comportan como mujeres adultas, carajo? Y entonces mi tío generoso ahí se metió en ese incendio y me sacó a mí, me rescató. Después regresó para salvar la genecita. La sacó ella y ahí sí, él no pudo salir. Imagínense eso. Él quedó como un héroe. Uy, era bien querido tu cuñada. Ese hombre era un hombre maravilloso. Era más padre que el propio padre de Genalito. Sí, claro. Mira, y mi tío, mi tío lindo. Tantas cosas que aprendí con él. Él me enseñó a sobrevivir en la calle. ¿En la calle? Sí, es que como no tenías... ¿Tienes otro juguito o galletitas, pancitas? No, 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 gracias. Sabes que yo ya me tengo que ir, papi, tú ya me tengo que ir. Es que a mí, mira lo que estás diciendo, mamá. Mira cómo se te ocurre decir eso. ¡No! No, quédate a dormir aquí. Duermes en mi cama por último. Tranquila. No, mijito. ¿Cómo me voy a quedar incomodada? No, no incomodas nada. O duermes en el mueble. No hay problema. No, yo me voy porque yo voy a Lagos. ¿A dónde? ¿Dónde Lulú Lagos? ¿Qué? ¿Dónde la colorada? Claro. Mira, ¿dónde la colorada? Tú ni sabes, mamá. Esa colorada y yo somos panísima. Nos llevamos así. Somos como uña y mugre. Claro, ahora es Plaza Lagos, ¿no? Ah, bueno, es que ya se casó y todo. En todo caso, yo te llamo para atrás, ¿ya? ¿Qué? Que yo te llamo para atrás. I'll call you back. ¡Ah, claro! ¡Claro! Es lo que dijo. Sí, sí. ¿Me entendiste? No. ¿Qué? Yo te llamo más tarde. Ya, pero ya ahorita, de verdad, ya me tengo que ir. Mamá, por favor, deja la necesidad también, mamá. Tú te quedas aquí, no hay ningún problema. Por último, duermes en la cama de mi suegra. ¿Qué? ¿Qué pa' caramba? No, es que es íntima y tantas cosas. Tranquilos, yo resuelvo el problema. Voy a hablar con la colorada. ¿Qué le va a decir? ¡Caramba! ¡Caramba! Ya voy a hablar, ya voy a hablar. Ya lo resuelvo yo. A ver, necia, necia también, necia. A ver, voy. A ver. Colorada, ya llegó mi mamá. ¿De quién es este número que me escribe? ¿Qué? ¿Pasa algo? No, me está escribiendo un número que no sé quién es. ¿Ah, sí? A ver, deja ver. Ojalá que no me lo cobren el ramen. Ah, es Genaro. Es Genaro. ¿Genar? Sí. ¿Genar Tomalá? Sí, él mismo. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver su...? A ver, ¿quién es su mamá? No entiendo nada. Bueno. ¡Ay! ¿Esta...? ¿Qué? No, no, no. Que yo a esta señora le... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Carmen! ¡Es Carmen! Toma, 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 toma. Se los quita mi papá. No se dio cuenta. Niña, Lulú, eso no se hace. Pero gracias. Váyanse ahora. ¿Pero por dónde me voy a ir, mi amor? Si su papá está allá. ¿Por dónde escapo yo? ¡Carmen! Mami, ese baño hacía frío. ¿Hacía frío? Es porque la ventana estaba abierta, pues, mamita. ¡Váyanse por la ventana! Niña, Lulú, usted sí que es un genio. Anda, mamita, espérame en el baño. Niña, Lulú, escúcheme. Pórtese bien. No haga ninguna diablura, ¿sí? Y me la cuida la mamá. Gracias, mi mamá. ¡Apúrense! La virgencita me la cuida. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Carmen era mi nana. De cuando yo era chiquita, ella me cuidaba. A ver, a ver, deja ver la foto. No. Mira que es la famosa. La famosa Carmen. Sí. Seguro que me da ganas de acordarme de mi pasado cuando la veo a Carmen. Lulú, ¿quieres contarme algo? ¿Le puedo contar las peleas de mis padres? ¿O cuando me dejaban sola? ¿O que no soy hija de mi mamá? ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bochorno! No, mi amor. Nada, ¿no? No, no, no. ¡Criaturas de Dios! ¡Quieren estar quietas! ¡Compartanse como unas damas! ¡No puedo! ¡Ay! ¿Y por qué no puedes? Porque se la tengo jurada, esa pelusa chocla. ¡Yo también te la tengo jurada porque la voy a regalar! ¡Tú, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mamá! Digo, perdón, perdón, te puedes quedar, pero en mi cuarto... ¡Ay, qué linda que es mi suegra! Gracias, ella está diciendo que sí. Muchas gracias, Yoconda. Se lo juro, a veces me pongo a pensar y digo, mi suegra tiene un corazón de bambalina, de fantasía no, pero es de oro, ¡gracias! Sí, de verdad, Yoconda, tienes un corazón de oro. Haberle dado tu rojo a la cama a Carmencita. Cállate la trompa, Gapito, que si yo voy al mueble, tú también. ¿Viste? Está de acuerdo todo el mundo, mamá. Así que te queda, porque si ellos quieren, nosotros queremos todo, queremos. ¡Qué lindo! Así que no se ven más, suegrita, vamos para acomodarte. Venga, 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 mamá. Yo le llevo esto. Venga, mamita, y aparte te buscamos una pijamita bonita que te quede linda, porque mira, sí tiene que ver con tu talla, ¿no? Es verdad que buscamos una de mis suegras. Ven acá, vente, vente, vente. ¡Qué amiguito! O-M-G-O-R-I-N-G SANTO, O-M-G-O-R-I-N-G. ¡Niña, plantá! Dios bendito, salte. Niña, que no voy a arrancar los cuatro pelos que tienen. ¡Pues, que son igualitas que los hombres! ¿Qué? ¿Cómo que igualitas? ¿Qué hablas? ¡Claro, pues! ¡Muchachitos! Kevin, dame un segundo. A ver, las mujeres no pueden ser igualitas a los hombres. ¿Qué te pasa? Que sí, son igualitas que los hombres cuando pelean, pues. ¿Qué? Obviamente que no, no, nada que ver. Está comprobado científicamente y matemáticamente que las mujeres son iguales que los hombres en el momento de pelear. Créeme, ya me han sacado la madre. No me refiero de eso. Entonces. O sea, me refiero a que son igualitas con los hombres porque después que uno termina de pelear, se hacen recotra que pan. O sí. Ya, ya, está bien, te perdono. Gracias. Y te prometo que nunca más te voy a decir loca secuestradora. ¿Por qué aplauden? Porque fue una escena demasiado concomendona. Yo te lo juro que yo jamás, putocom, iba a creer verlas a ellas abrazadas. Dice un besito, pero de amistad, ¿por qué creas que no los likes ya? Ya, ¿ustedes no lo están grabando? No. Ah, ya. Es indirecto. ¿Qué? 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 Sí. ¡Avisa! Mira, mira, mira cómo yo me los like. Te va a ser el éxito. Vean, llegó un comentario. Pero léelo, ¿qué dice? Léelo. Ni piensen regresar a la casa porque no hay cama para tanta gente. Buah, deja ver al usuario. Yoconda, tu gatita sexy 69. Oye, ese manayoco. Dice que ya no entra ni uno más en caleta. No se diga más. Se quedan aquí en la mansión. ¿Eso es en serio my little saltamon? Claro que sí, pero eso sí. Muy bien. Este, nos vamos a quedar creando contenidos y aprende insolente, ¿sí? Eh, bueno, va a ser como un pillado party. Pero, pero con hombres y mujeres, claro, sí. Sí. Pero eso me parece una idea, poasi, puto, co. Arrocuto. Mamita linda de mi vida. Mira, este es tu cuartito y este es tu camita para que descanses como una reina mami. Papito, está bien, yo hoy día me quedo, pero mañana me voy. Usted sabe que me voy porque tengo que trabajar, ¿o yo? Yo lo sé, mamita linda, pero lo único que quiero es que descanses, mamita bella, aquí, tranquila. Y cualquier cosa, yo voy a estar parado ahí en la puerta haciendo guardia. ¿Haciendo guardia para qué, papito? ¿Cómo para qué? Ese misterio pasa andalborotadísimo, te vio y anda hasta las arruguitas se le han puesto erótica a ese hombre. No, 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 te anda gateando, me quiere hacer hijastro a la fuerza. No, mi hijito. ¿Qué va a pasar? Nada, váyase a dormir tranquilo. ¿Usted qué cree? La Yoconda lo debe de tener controladito. Mi Yoconda debe levantarme. ¿Levantarte? Sí, voy a hacer pipí. Te aguantas ahí como hombre, Agapito. ¿Tú crees que yo soy boba, no? Pero, mi amor, yo a la señora Carmen la respeto mucho. Carmen es perfecta, decía mi abuela Zoila. ¿Tú crees que yo soy boba? Ella siempre me la ponía de ejemplo. Mira, Agapito, te aguantas ahí como varón. Y si quieres hacer pipí, ahí está la macerilla, no molestes. No, mi Yoconda. Agapito. Pobre Catonín es el bueno, Agapito. Te doy la del zorro, ya sabes, te quedas ahí. Déjate de estarte moviendo, parece que te hubieras dicho. Yo soy Agapito, estará contento, el mejor abuelo de la república. Agapito, de las mujeres es un erudito, este abogado... Negrita linda de mi vida, no lo puedo creer. Mi mamita está aquí al lado durmiendo negra. Ay, sí, negrito, yo estoy feliz por ti. Sí, negrita linda. La verdad es que sabes que me fui a los Estados Unidos a dar vuelta, vuelta, vuelta. No la encontré, negra. Oye, ¿y cómo hiciste? Ah, sí, mira, primero la fui a buscar a un edificio. Ahí no estaba, pero me encontré a un cubano amargadísimo que me mandó a dar vueltas por todo Nueva York. ¿En serio? Sí, negrita linda. Después me acogió Doña Chela. Esa mujer sí que es ladroncísima. ¿Te robó? ¡Me robaron, negra! Bueno, Doña Chela no me robó. Me robó un gringo que me vendió una caja que estaba vacía. Negrito, tú pasando por todo eso, ¿y por qué no me contaste? Es que, negrita linda, yo no quería amargarte. La verdad es esa, negra. Oye, ¿y cómo la encontraste a la final a tu madre? Ah, negra. Me la vine a encontrar en el aeropuerto. ¿Eh? ¿En el aeropuerto? Sí, negrita linda. Es que ya no tenía nada de plata, ¿verdad? Con lo último que tenía, yo que me siento a estar comiendo ahí, ¿verdad? Y resulta que una máquina me daba comida, me daba comida, y me daba comida. Entonces yo dije, chuta, ¿qué voy a hacer? Y se me aparece una mesera que se puso molesta. Estaba bravísima. Porque yo la entiendo, ¿verdad? Porque como ella no me entendía mi inglés británico. ¿50 dólares me va a costar todo esto de aquí? 50 dólares. 50, ¿quién? ¿Cuál fiesta? Esto no es una fiesta, esto es una tristeza para mí. Niña, no, no tengo cómo pagar, Dios mío, por favor. Entonces, bueno, ahí me vendió un plato carísimo. Ahí sí dije, negra, ahí sí dije, lo siento, Genaro, te quedas aquí lavando platos en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Adivina qué? Apareció un ángel negrita linda. Espera, espera, no puedo explicarle a él qué pasó, ¿ok? Ok, ok. Ok, ok, gracias. Un ángel maravilloso. Mi mamá, ahí apareció mi mamá negrita linda. Mira, sí, negra, ¿te das cuenta, negrita linda? Tanto que le pedí a Diosito lindo y mira, me cumplió, me devolvió a mi madre. Sí, negrito, sí. Sí, negrita linda, gracias. Qué lindo. Sí. ¿Qué estabas haciendo aquí, Josie? Me sorprende de ti. Yo nada, yo buscando mi lente de contacto. Se me perdió un lente, sí, es de este color. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Sabes? Si quieres te puedo ayudar a buscar un lente de contacto, sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué lente de contacto si tú ni siquiera usas uno? ¿Qué? Es un fantasma, me están venando aquí. Yo no sé qué está hablando. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bueno, 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 y tú que eres ahora guardiana. ¿Qué te querés? A ver, enséñame, enséñame tu creencia de guardia. Ando cuidando, pero no a ti, sino a otro. Buenas noches, muchacho. ¿Qué haces tú a esta hora de la noche por este pasillo? ¿Yo? Yo no soy el único que está gateando. ¿Qué haces tú a esta hora de la noche por este pasillo? ¿A dónde vas? Y주고o, usted, usted, estaba, estaba... ¡Estaba, estaba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya basta, basta, en serio! Que todos aquí sabemos que tú quieres dormir con la charlarito. ¿Viste? ¿Viste que todos saben que es ese cachura? Ay, ¿qué pasa? Vale, silencio. Yo voy a dormir sola, yo no voy a dormir con ninguna de ustedes. Voy a dormir con Fátima. ¡Fátima! No, 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 ¿cómo la vas a estar levantando, pobre Fátima? Ahorita esa mujer está en el quinto sueño, ¿para qué la vas a tener? Hola. Uy, la zapada la despertó. Huele el lajo así. Ninguna zapada, mamita. Si ustedes gritan y gritan, hacen una bullaranga. Ay, Fátima, duerme conmigo esta noche, por favor. Cuídame de estos locos. Y tú, por si acaso, si te ocurre meterte en el cuarto, voy a poner un mueble. Para que no pase. Pero mamita. Hasta mañana. Esa cama es como muy chiquita. Fátima, vale. No seas así, es nada más por hoy. Ya mañana todos se van para su casa. Ya, ya, a su casa todos, ya. Hasta mañana. Cuidadito, ¿dónde? Ya, ya, ya. Vándome a mí, me déjame a cuestionar. ¿Sabe qué? Bueno, bueno, bueno. Yo, yo, yo me voy a dormir, pero ya mañana busco el chip que se me perdió. Eh, un momento, ¿qué chip? Tú me dijiste que era el ente de contacto. Ay, ronco esto. Hasta mañana. Y tú y yo, marchando porque me desquito, vas a pagar el piso, mueve. La leche. Mueve que pagas piso, mueve, mueve. A tu habitación. Esta es mi habitación. Bueno, a la otra. Chavo. Ya, ya. Fuera. ¿Qué hacías gateando, cara, en mi cuarto? Iba al baño. Iba al baño, tú creces. Yo soy de esposa, gatito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Qué lividinoso este. Estaba gateando a Carmita. A mi madre, querida, mira. Señora, denle. No te preocupes, que yo voy a arreglar, mejor dicho, voy a desarreglar este pez. ¿Qué pasa? Que este de aquí te quería hacer los toques. ¿Qué cosa? Sí, ma. Y no te daño de mi vida, Mr. Panza, queriendo ser mi padrastro. Ya. Pero dale. Ya, dale, dale. Está en la solituana. Pero su puntería es de miralla de oro. Ay, suegra de mi vida, agarra tu chacleta y con la mano arriba. Atentos que mi suegris la miralla cuadró. Agáchate que viene. Mira lo que viene. Enche el piezazo. Siéntate que viene.